Para nuestra universidad es un honor ser la institución organizadora de esta reunión mundial del proyecto GEM que se realiza por tercera vez en Chile. Este encuentro tiene como objetivo principal el lanzamiento del Global Entrepreneurship Monitor GEM 2018-19, pero hay algo más. Con este evento se conmemoran los primeros 20 años del proyecto GEM. Por ello me permito congratular calurosamente a las instituciones fundadoras del proyecto, el Babson College de Estados Unidos y la London Business School del Reino Unido. Así como a todos los participantes y colaboradores que durante estos 20 años han hecho posible la realización de esta notable iniciativa global, que hoy no solo es el principal referente mundial sobre el emprendimiento, sino que muestra un notable vigor. Para corroborarlo, baste recordar que los estudios actuales del GEM abarcan más de 100 economías mediante la realización anual de más de 200.000 entrevistas, envolviendo en su trabajo a más de 500 destacados especialistas en emprendimiento, así como a más de 300 instituciones académicas en investigación y más de 200 instituciones que lo patrocinan. Se trata, indudablemente, de un notable logro en apenas dos décadas de existencia. GEM. 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 tiene que ser relevante. Y hemos luchado durante mucho tiempo para que este ministro sea relevante. Y para ser relevante, necesitamos que este ministro sea conectado con la sociedad, y luego debe ser relevante políticamente. Y eso significa conectarse con muchos sectores, no solo con la comunidad de científicos, sino dentro de la comunidad de científicos y con la economía, con la educación, con la cultura, con el ambiente, etc. Esta es la única manera en la que veo que nuestra ministra va a ser una ministra relevante en el país. Este es el lanzamiento oficial del reporte. Estamos muy contentos de esto. Gracias especial a Niels Bosma y a Donna Kelly, que fueron los autores de esto. Aquí está el trabajo de muchos, muchos países, 49 países, que trabajan en esto. Todos los resorts y la interpretación de todo esto ha sido hecho por Niels y Donna. Este es un índex basado no en las respuestas de los emprendedores, sino en los expertos. Cada año, no solo los emprendedores, están siendo surveyados, sino también algunos expertos. Se han preguntado muchas preguntas. Y, basado en sus respuestas, construimos este nuevo NECI, National Entrepreneurship Context Index, que se presenta por primera vez, hoy y ahora. Representa una medida composita de 12 condiciones de framework. Estas son las condiciones de framework. Estas son muy obviosos. Y, de particularidad de este índex, es que los expertos en cada país, se asignan el peso que debería ser dado a cada uno. Y, el resultado es este. Número uno, el ranking es Qatar, Indonesia, Número, Taiwán. Usted puede ver la lista. Para los que están viendo esto, Chile está en posición 26. Es diferente. Y, por supuesto, podemos decir que tenemos un alto alto total entreprenurismo, T.A. Sí, bien. Lo consideramos muy innovadores. Eso es bien. Muchas cosas. Pero, en términos del ranking, o el contexto, para hacer esto, o para fortalecer este espíritu entreprenurismo, estamos en el medio. Así que, muchas cosas para hacer para Sebastián. Cuando uno enfrenta dos fenómenos relevantes que cambian lo que entendíamos de nuestra economía en el mismo tiempo, no es suficiente seguir haciendo lo mismo. Primero, lo que se ha llamado la revolución industrial 4.0, o la economía del futuro. Póngale el nombre que quieran, pero el cambio productivo gigantico que estamos viviendo. Y, segundo, probablemente, el desarrollo de, lo decían bien los datos de Hernán, el desarrollo, más bien, de una cultura de emprendimiento que tiende a replicarse dentro de ciertos círculos sociales y otros, que, en realidad, lo hacen, más bien, por modelo de subsistencia, pero no, básicamente, por generar cultura de emprendimiento. Respuesta obvia, no. No podemos ser neutrales ante este cambio y, por lo tanto, tenemos que acelerar o intervenir en alguno de estos procesos. Primero, Revolución Industrial 4.0. Hemos analizado demasiado cuánto ha significado la disrupción tecnológica y la incorporación, probablemente, de las tecnologías, ya no a los procesos productivos, sino a la forma y la forma de producir la forma que hacemos negocios. Pero, poco, hemos analizado cómo esta Revolución Industrial 4.0 lo que está cambiando, finalmente, no sólo la tecnología, sino la forma en que nos vinculamos los seres humanos. Aquí, estamos viviendo, al mismo tiempo, un cambio social profundo, incorporación de las mujeres al proceso productivo, atomización del poder, atomización de las formas de trabajo, lo que contaba Hernán respecto a las economías colaborativas y las formas de trabajo distintas, son una forma de cambio en el comportamiento del ser humano que no somos capaces de entender hoy día y que nuestras regulaciones no son lo suficientemente flexibles para aceptarlas. Un cambio demográfico profundo, cuatro generaciones vivas en el mismo espacio y en el mismo lugar por primera vez en la historia de la humanidad. Un cambio climático que está afectando no sólo ya la sustentabilidad del medio ambiente, sino probablemente la sostenibilidad de los recursos para producir en el mediano plazo y la disrupción tecnológica como fenómeno específico. Cuando digo la respuesta es no, no podemos seguir haciendo lo mismo, es porque, básicamente, al estar cambiando nuestro modelo económico, nuestras formas de apostar al emprendimiento y a la innovación tienen que tener en el foco estrategias no neutrales respecto a cómo intervenir en ese proceso. Y por el otro lado, la lógica de la inequidad probablemente que se va acelerando cuando tenemos cuando tenemos culturas emprendedoras que se ramifican probablemente en las mismas líneas o las mismas familias que son las que emprenden una política sistemática de ampliación del capital humano que se incorpora al mundo del emprendimiento de la innovación con políticas específicas que sistematicen, finalmente, la estrategia del gobierno acentuando la incorporación o bien de grupos sociales o bien de territorios o bien de grupos humanos como las mujeres que no se han incorporado históricamente al mundo del emprendimiento. Para nosotros como Chile es verdad que somos un país que estamos catalogados como emprendedores. un país que estamos superpotenciados por distintas plataformas que nos ayudan pero creo que falta mucho por hacer tenemos muchas invitaciones tenemos muchas potenciales que francamente nos falta tiempo de repente de poderles conocer más el emprendedor muchas veces tiene esa primera barrera de que pueden existir todas estas tecnologías todas estas plataformas de ayuda pero muchas veces no tenemos el tiempo para poderlas descubrir y no solo para poderlas descubrir sino que para poder participar en ellas y yo creo que Chile tiene un tremendo desafío en eso porque tenemos un potencial enorme de poder ayudar a los emprendedores y podernos ayudar entre nosotros también y crear como este como ecosistema pero muchas veces no tenemos la forma de poder llegar de poder conocer las herramientas que existen reales de poder participar en ellas. A mi personalmente me gusta mucho lo que hacen países como Israel como Singapur como Suecia que son países mucho más chicos que Chile pero que tienen una renta per cápita muchísimo más alta que tienen muchísima más innovación y que creo que lo que tienen en común estos países que en general cuando generan empresas las generan desde el día uno pensando hacia el extranjero en ofrecer los productos y los servicios ya sea a un nivel europeo a un nivel asiático o a un nivel global y yo siento que eso es lo que falta un poco acá en Chile que siendo un país pequeño donde hay solamente una ciudad grande es muy fácil que los emprendimientos se queden pegados en ofrecer lo que estén ofreciendo para Santiago y ahí se acabó y creo que que en general es difícil es difícil una de las cosas que mostraste tú en tu presentación era que había muchas burocracias muchas trabas y que en general es difícil pelear o competir con los incumbentes y creo que claro que en un país donde en general hay dos o tres o cuatro empresas por rubro por industria en general está todo muy concentrado y en general están todos muy cómodos también por eso me dio mucho gusto cuando el vicepresidente Corfo hablaba de esta última etapa que es escalar que es consolidarse que es una etapa que la política pública en Chile ha olvidado yo digo que en Chile hemos tenido una política en empresa y en emprendimiento en los años 70 ¿por qué los años 70? porque es cuando en Chile nacían muchos niños teníamos una alta tasa de natalidad pero teníamos una alta tasa de mortalidad y algo parecido nos está ocurriendo con el mundo del emprendimiento con las pymes nacen muchas y las que no mueren se quedan con el síndrome de Peter Pan que quedan niños para siempre entonces ahí nos falta una tremenda política pública de decir bueno ¿cómo permitimos que estas empresas que están naciendo que logran sobrevivir? fíjense una cosa no menor el vicepresidente Corfo cuando mostró la cifra del 70% de empresas usó la palabra sobrevivencia no crecimiento fíjense en la primera lamina entonces ahí tenemos un tremendo desafío y la política pública no se ha ocupado de cómo permitir que las empresas que estos emprendimientos crezcan se consoliden y sean empresas grandes efectivamente como país uno ¿qué quiere? y mirando los datos porque ya miraba el mercurio cierto que salía justamente en los resultados del reporte salía Chile número 3 en la creación de empresas en etapas iniciales entonces uno dice bueno efectivamente mirando ese número puede ser sumamente positivo o tiene un lado B ya y tiene una segunda mirada también que es lo que está recogiendo ese número y hay distintos temas hay que ver efectivamente el impacto que tienen estos emprendimientos cierto eh tienen una visión internacional cierto el mercado en sí es muy pequeño no tiene potencial de crecimiento se está haciendo cargo de una rigidez en el mercado laboral y ahí nace también el tema de las mujeres uno ve el emprendimiento y cuando uno ve la motivación por la que emprenden cierto hay acá tú mostraras cierto dos tipos de motivación hay hartas más pero por necesidad o por oportunidad y cuando uno ve la pregunta como se formula en el tema el emprendimiento por necesidad es porque no hay otra opción cierto en el mercado laboral porque no encontré empleo no encontré pega en el caso de los hombres cierto ellos declaran que es más por oportunidad y por necesidad efectivamente es porque no encontraron trabajo en el caso de las mujeres la pregunta a pesar de que es la misma la interpretación que le dan es distinta esto nos dimos cuenta este año porque hicimos un análisis cualitativo mirando teníamos estos datos de la encuesta hicimos una bajada para ver un tema del punto de vista más cualitativo cómo se interpretaban los resultados y lo que veíamos es que efectivamente para las mujeres el concepto de necesidad distinto y tiene que ver con un poco flexibilidad con el tema de libertad trabajar muchas más horas ser emprendedor no significa que trabajas menos horas sino que trabajas muchas más horas y de ajustar tus horarios y poco la necesidad es no encuentro un trabajo que se adapte a las necesidades que yo tengo y por eso emprender porque uno ve el nivel de escolaridad de las emprendedoras mujeres esto ha subido en el tiempo uno ve el tema de la edad también en la que están emprendiendo también se ha postergado entonces qué es lo que está pasando está capturando fenómenos que tienen que ver con el desarrollo del país y también con ciertas restricciones del punto actualmente de acuerdo con eso del punto de vista de la flexibilidad cierto laboral contratos que son muy rígidos crecimiento de ciudades que hace que las distancias que tengan que recorrer sean sumamente largas y por lo tanto te demoras dos horas en llegar a tu casa y por lo tanto el tema de conciliación trabajo familia es muy complejo y el punto de vista del desarrollo económico de los países también el tema de la familia ya no solamente los niños sino que es la tercera edad tenemos una población adulta cierto cada vez más grande y por lo tanto hay que hacer el rol del cuidador está habitualmente cierto asociado a las mujeres entonces el tema del emprendimiento desde el punto de vista de las mujeres es muy importante porque ha habido un aumento significativo este aumento hay que mirarlo cierto yo creo que hay que hacer hay que seguir escarbando un poco más en esos datos hay que mirar la segunda la tercera edad de este fenómeno pero está capturando muchas cosas que tienen que ver con estas rigideces laborales con el tema de la flexibilidad con la construcción de ciudades con cómo ha ido cambiando también las pirámides cierto con respecto a las edades y yo creo que el emprendimiento en mujeres es una herramienta que las empodera y una herramienta de movilidad social sumamente importante en países en desarrollo y una vez sobre todo en países latinoamericanos muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.